Como ya te lo dije, el dinero estará en tu cuenta. ¿Por qué crees que te daré el dinero antes? Necesito verlos. Nos vemos. Al ver, nuestro diseñador nos enviará nuevos bocetos. No sabe dónde trabaja, ¿cierto? Espero no nos cause problemas. No sabe. Ni siquiera sabe quién soy. Genial. Estoy seguro que todo estará mucho mejor. Selim está motivado. Él la va a llevar muy pronto al apartamento. Pobrecita niña rica. ¿Aún creen los cuentos de hadas? Demasiado. Cuando vayan, no habrá nadie en la casa. Estarán solos. Feride y Selim por fin estarán en su nidito de amor. Así que Feride visita a escondidas la casa de un soltero. ¿Qué vergüenza? ¿Y habrá testigos? Docenas de mujeres comentando. Cuando esto termine, todos creerán que durmieron juntos. Nadie le va a creer a esa estúpida. Esto compensa tu error. Bien hecho. No lo vuelvas a mencionar. Quiero desayunar. No puedo hacer eso. Pero puedo agradecerte de otra forma. El problema no es el curso, Feride. El problema es que no compartes tus intereses conmigo. Feride, no necesitamos un curso, sino planear una boda. Hola, Selim. Feride, ¿puedes hablar? Sí, dime. Iré a visitar a mi amigo enfermo. ¿Puedes acompañarme? No, creo que no es conveniente. Feride, lo lamento. No quiero ponerte en aprietos, pero... su madre y su hermana están ahí. Y no confíen en mí. Estarán más tranquilas si vienes. Son mujeres muy tímidas. No se atreven a hablarme. Si vienes, podrían hablarte a ti, por favor. Está bien, lo haré. ¿Dónde estás? De acuerdo. Tienen mucho dinero. Sí. Cariño, ven por aquí. Déjame ayudarte. Yo puedo hacerlo. Se ve pesado. ¿Por qué haces esto, Selim? No lo sé. Lo que no quiero es llamar tanto su atención. Es posible que conozca a mi amigo. Y eso... espero esté bien. Anoche tuvo mucha fiebre. Entra ya. ¿Están dentro, Selim? Espera, yo tengo un juego de llaves. ¿Y su familia también está ahí? Así es. ¡Mesud! Entra, Feride. Al parecer no están aquí. ¿No están contigo? ¿Te ha llamado? Está bien. Si sabes algo, avísame. ¿Dónde estarán? ¿A dónde habrán ido? Tengo un mal presentimiento. ¿Tú crees que es posible que sus enemigos lo hayan capturado? Espero que no sea así. ¿Y qué vas a hacer, Selim? No lo sé. Esta vez dejé de venir dos días y mira lo que sucede. No, no contesta. Ninguno me contesta. No es normal que no estén aquí. Es extraño. Tal vez tuvieron que llevarlo al hospital. No puede ser. Estaba bien. Lo atendían aquí porque no podía ir al hospital. Mesud no podía salir. ¿Habrá dejado una nota? Sí, tal vez. Voy a revisar. Yo buscaré en la habitación. Estás destruyendo todo. ¿Qué te pasa? No sé lo que estoy haciendo. No quiero que le vaya a suceder nada a Mesud. Tranquilízate. Él está bien. Deben ser ellos, Selim. Si es así, no tocarían la puerta. No te asustes, tranquila. Es una mujer. ¿Qué ruido es ese, señor? Disculpe, señora. ¿Quiénes son ustedes? Se acaban de mudar. Jamás los había visto. Nosotros somos... Sí, así es. Está muy bien. Bienvenidos. Pero guarden silencio. ¿Por qué le mentiste? Tal vez conoce a Mesud. Le hubiéramos preguntado. ¿Estás loca, Feride? No sabemos dónde está Mesud. No está aquí. Mejor vámonos. Lo buscaremos en otro lado. Olvidé mi bolsa. Selim, no me malinterpretes, pero debo irme a casa. Cierto. El señor Osman puede pensar mal. No quiero meterte en problemas. Te agradezco lo que has hecho. Ayer también me ayudaste. Todo lo hiciste por mí. No, no fue nada. ¿Cómo podré pagártelo? No, Selim. En serio, no es importante. Por supuesto que lo es. Eres buena amiga. Gracias. Te lo agradezco. Eres excelente persona. Lo sabes. Gracias.